El primero es volver a un proyecto de ordenanza que si se logra la adhesión sería poner en práctica y una ayuda obviamente para el Ejecutivo es un premio de estímulo que era lo que se había hecho y que a nosotros cuando éramos gobierno nos dio muchos resultados, mejoró la cobrabilidad fundamentalmente en lo que es el reconocimiento a aquel vecino que se comporta como corresponde con el pago de su tributo y que también le va a permitir a los comercios porque si se le da un premio al buen contribuyente, al cumplidor que se le dé un premio comprado de comercios locales, entonces circula también el dinero por la actividad local y eso es muy positivo, yo creo que por lo menos para aprobar, la idea es hacerlo un año y ver si le sirve al Ejecutivo, yo creo que sí, creo que mejoró en su tiempo y creo que en este tiempo también, es una posibilidad. La otra es una resolución que pedimos al gobierno de la provincia, que reconocemos el esfuerzo que tuvo ayudando al municipio con 30 millones 200, pero que genera una deuda a la que empezaríamos a devolver el año que viene y lo que estamos pidiendo es que esos sean aportes no reintegrables, quiere decir que la deuda se transforme en dinero que desembolsó la provincia y que el municipio no debería reintegrar. Para nosotros sería una ventaja porque si no el municipio por 18 meses estaría devolviendo arriba de 1.600.000 por mes lo que si se distribuye acá se puede comprar medicamento o lo que necesitemos, combustible, reparación y es bueno, hoy que el dinero escasea es interesante, esperemos que nos acompañen. Y el tercero es un proyecto de ordenanza de comunicación por una ordenanza que se sancionó el año pasado y que aquel, uno de los grandes intendentes que tuvo Trenquelauken, que es el ingeniero Juan Carlos Fon, luchó tanto por el centro cívico y logró que el centro cívico que se llama La Primera, adjuntarle también el nombre de intendente Juan Carlos Fon al centro cívico La Primera. Fue una ordenanza sancionada, fue una ordenanza sancionada el año pasado y que todavía no se concretó, que bueno, es un pedido a ver si tanto en esto era una decisión en conjunto del Consejo Deliberante y del Ejecutivo de poderla llevar adelante. El proyecto de resolución y el de comunicación se van a tratar el viernes, el proyecto de ordenanza entra en el orden del día y después irá la Comisión de Hacienda en la que lo vamos a debatir e iremos charlando y esperemos que tenga buen resultado.